En otros temas, el ex ministro de salud, Abel Salinas, se pronunció por el médico que operó un testículo equivocado a un niño en el hospital Sergio Bernales de Coyique. Escuchemos. Yo, la verdad, que yo no quiero que le toque a mi hijo ya, porque si la primera vez me la he hecho mal, a mí que me certifica que la segunda vez me la haga otra vez bien o mal. Su hijo tiene nueve años y en el hospital Sergio Bernales lo operaron del testículo equivocado, lo que le ha generado indignación y ansiedad, pues teme que a futuro su hijo pueda sufrir de problemas de fertilidad. Ambos testículos en el niño están preservados, porque el llamado hidrocele comunicante o la hernia inguinal en este caso, no tiene nada que ver en este caso con el testículo, de manera que en ambos casos están respetados. La madre del menor denuncia una negligencia, sin embargo, para el ex ministro de salud, Abel Salinas, se trataría de un error médico. Lo que ha ocurrido más que una negligencia médica, se trata de un error médico. Y este error se ocasiona por la inobservancia de los protocolos de seguridad que tienen que existir cuando se van a hacer procedimientos. El error se habría ocasionado cuando el pediatra Daniel Quispe Gutiérrez, antes de llevar a cabo la operación, no habría cumplido con los protocolos que exigen se haga reconocimiento del equipo médico, los instrumentos y sobre todo del paciente y el área a operar. Este es un momento interesante para hacer un llamado a todas nuestras autoridades sanitarias en lo que se refiere a estandarizar y obligar tanto la autoridad sanitaria, tanto el Ministerio de Salud como la propia Superintendencia de Salud, que lo que deberíamos estar haciendo todos es precisamente implementando este tipo de protocolos y hacerlos de carácter obligatorio sin excepción. El menor se encuentra completamente fuera de peligro y se descartó que pueda sufrir de infertilidad a causa del error médico. Sin embargo, en las próximas semanas tendrá que someterse nuevamente a una intervención para que se realice el procedimiento que en la primera cirugía no se llevó a cabo.